Música A borárselo Cuando el ratoncito muy asustado suspiró al gran león No me comas por favor, ten misericordia de mi No fue el... no fue... Es una biblioteca, o sea, donde nosotros venimos a aprender A leer y... Para hacer tareas y para cuidar los libros De un monstruo Me gusta leer y ver los dibujos de los coches En la casa, de manera permanente, asisten 120 niños a un programa de formación Que llamamos Escuela Integral para Niños y Niñas Que están entre los 5 y los 13 años Pero la biblioteca presta el servicio a la comunidad A estudiantes de los colegios aledaños Que vienen a hacer sus investigaciones, sus tareas O investigar en internet también Y a los niños de los jardines infantiles Cuando vienen acá, este se vuelve un espacio de... Diría yo de divertimento, de recreación, de descubrimiento Los niños disfrutan mucho de los libros Los que apenas están aprendiendo a leer, pues disfrutan mucho con las imágenes A raíz de la dotación que nos dieron hace un par de días Pues hemos podido adecuar el espacio mejor para invitar a más niños A que vengan y aprendan a conocer y a querer los libros Esa es nuestra intención Bueno, se trata de que todos estos niños tengan más libros para leer Más libros acordes a la edad que tienen Y que amen mucho su biblioteca y sus promotores de lectura También se trata de reconocer el trabajo de Imago La Fundación Imago Sus directivas Y decirles que queremos seguir trabajando Desde Bogotá Humana Por las bibliotecas comunitarias Reconociendo que han venido a hacer una labor Y que el Estado, la ciudad, les tiene que apoyar Porque acá son muy gentiles Son muy respetuosos con nosotros Nos dan cosas Acá nos tratan con cariño Acá uno tiene que ser respetuoso Y hay que cuidar lo que hay acá en la biblioteca